Yo soy Marco Aguilar y estoy aquí para erradicar el crimen organizado y todos los narcotraficantes que se encuentran afuera. Yo voy a dar mi vida por eso. Algo importante es la convicción de servir. Es importante quitar todas estas cosas que dañan a nuestra sociedad. Una de ellas es el narcotráfico y cuidar de que estas calles, lugares y espacios donde habitan familias, propias familias, estén fuera de peligro. Esa es una obligación de convicción, de entereza y de honor en el cual yo tengo el gusto de servir. ¿Algún problema? ¿Qué pensabas ahí temprano? Pensabas, Gerardo, no pienses, piensa en los documentos que te acabo de entregar. Hoy me veo en el lugar que quería estar, es decir, en el lugar donde uno se puede ensuciar las manos de manera correcta, es decir, trabajando. No, es posible. Yo le dejé demasiado trabajo en la oficina. ¿Cómo te lo dejaste trabajando en la oficina? ¿No creo que no lo habías visto? Pues a vos no nos vamos a poner a discutir ahorita. La vida personal prácticamente a veces queda definitivamente, pues prácticamente ya en la puerta de la recámara, ahí se queda la vida personal. Es decir, no hay más vida. ¿Por qué? Porque estamos dedicados al 100% de este lado. Hay veces que hay jornadas muy largas y uno no puede... A veces, desafortunadamente, empezás hasta tomás un café. Pero bueno, es parte del servicio, de la vocación de servicio. Escúchame, si tú no me quisieras, entonces yo entendería. Pero tú me quieres, Viviana. Bueno, pues el amor está totalmente metido en el trabajo. Creo que lo más importante para mí es estar enamorado de lo que creo, de los resultados que puedo obtener en este puesto maravilloso y de gran responsabilidad. Y que sé que me lo preguntas en términos personales, pero bueno, pues yo sé que habrá algún momento o tiempo de que yo pueda estar incursionando en eso. ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Qué me estás insinuando? ¿Que soy deshonesto? No. Para ser deshonesto hay que ser inteligente y tú solo eres incompetente. El trabajo, pues definitivamente soy duro, hay que cumplir órdenes, hay que tomar acciones y definitivamente una mala decisión nos puede llevar a errores fatales a nivel humano y a nivel material. Las emociones hay que ponerlas un poco guardadas en el bolsillo, pues debe ser muy frío y de carácter. ¿Tú sabes con quién estás hablando, verdad? ¿Tú sabes con quién estás hablando, verdad? Esa me la quedo yo.